La presencia de toda la cúpula policial, la presencia, bueno, la disertación principalmente a cargo del doctor Panzeri con una importante donación del Superior Tribunal de Justicia, doctor. Sí, eso es lo que él explicó en la reunión, la posibilidad de un, más que nada un granito de arena, un gesto, un apoyo para poder comenzar toda esta etapa que se viene a partir del 1 de agosto que es la nueva implementación del Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes. Esto es un cambio muy importante, pasamos de blanco a negro, es decir, una forma de trabajar totalmente distinta, donde se abandona lo que es el viejo expediente, donde ya todos los operadores judiciales estamos capacitados en ese sentido de la nueva etapa que se viene, donde la informática va a jugar un rol fundamental. Esto es la forma de comunicación, la forma de llevar adelante un juicio a través de video, como es, grabaciones, es decir, un cambio totalmente distinto. Que la idea es, el objetivo fundamental es acortar los plazos y que la persona imputada de un delito tenga una sentencia condenatoria o absolutoria en el plazo más breve posible, que no tenga una situación de indefensión. Pero así también una cosa fundamental que este Código prevé es el hecho de que la víctima del delito también pueda decir, bueno, esta persona que me produjo un delito tenga la pena que el Código Penal prevé en lo más rápido posible, porque tampoco la prolongación en el tiempo no es buena ni para la víctima ni para el victimario. Y si esa persona no fue la que cometió el delito, lo antes posible tiene que tener una sentencia de sobreseguimiento y decir que esa persona es libre de culpa y cargo. Pero bueno, ese es el objetivo. Y lo que hoy estamos trabajando, el objetivo de la reunión de hoy, es también contar con, como es, la capacidad, la organización por parte de la policía, que son los auxiliares y que son los que están en el momento de cometer el delito, junto al fiscal. Veníamos antes de un sistema donde el juez de instrucción trabajaba con la policía y actualmente el juez de instrucción desaparece. Tenemos un juez de garantía que va a tener otro rol totalmente distinto, va a ser el fiscal. Bueno, y en esa etapa que está el Superior Tribunal, hoy la persona de uno de sus ministros, son cinco ministros, hoy viene el doctor Panseri, pero a impulsar y a respaldar a la policía en esta nueva etapa que comienza, para que estén preparados. Y bueno, obviamente que todas las cuestiones que se vayan dando, como él dijo, todo cambio implica responsabilidades nuevas y también implica resistencia a ciertos sectores que por ahí hay que, con dedicación, con voluntad, hay que ir saltando esos obstáculos para poder lograr el objetivo que es la correcta implementación del código. Bueno, ya cuenta regresiva, el primero de agosto comienza a aplicarse. Imagino que muchas inquietudes, muchas dudas de los diferentes actores que van a, obviamente, actuar, ¿no es cierto?, en el proceso penal. Sí, estamos trabajando todos los días en la capacitación, ya hace un par de meses, obviamente, como él dijo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, lo que nos estamos preparando para lo que viene, para la práctica, es decir, estamos a día de un hecho histórico. Y paso de los libros, bueno, Montecasero, la jurisdicción, Lapeyú, La Cruz, Mocoretá, tenemos el privilegio de ser los primeros en aplicar este código. Y la idea, inclusive, como él explicó, es que a medida que se va implementando progresivamente, que nuestra experiencia podamos transmitir al resto de la provincia. ¿Para qué? Para ver si existen errores que se puedan ir mejorando. Teniendo en cuenta que hay una comisión de implementación de este código, que el doctor Parceri integra, junto con un representante del Poder Ejecutivo, con dos representantes del Poder Legislativo, y un representante del Ministerio Público Fiscal, que son los que van a recepcionar todas las inquietudes en cuanto a la implementación de los inconvenientes que haya, como para poder ir solucionando. Obviamente que tomamos todos los recados, la distancia, el cuidado del alcohol, el uso del barbijo, tenemos todos los cuidados necesarios, pero tenemos que seguir trabajando porque la comunidad o la sociedad así nos exige. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias de brindar respuesta a la comunidad. Y somos, como te decía, privilegiados en tener la oportunidad de implementar en primer lugar de la provincia el Código Procesal Penal. Así que, bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y brindar nuestra mejor colaboración para que esto sea efectivo.